Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará victoria Wings, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará Y muy juntos volaremos alto Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar, lo verás En las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará victoria Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió, solo podemos vencer Lo haremos Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brilla Bajo el signo de Wings El Club Wings En el último episodio, Laila llevó a las hadas y a los especialistas a un mundo subterráneo a buscar a las pixies Pero unos monstruos los atacaron Hubo una terrible batalla Y Estela y Brandon cayeron al precipicio La Princesa Amentia ¡Asqueroso! ¡Resiste, Laila! ¡Repugnante! ¡Sólo déjame quitarte esto! ¡Mi rostro! ¡Mi rostro! ¡Ya estás bien! Relájate, Bloom, solo iba a agradecerle Gracias ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Estoy mejor ahora, pero ¿qué hay de los otros? ¡Sky, rápido! Brandon y Estela, cayeron al precipicio ¿Dónde? ¡Ahí! Pero Estela no puede volar Yo... Yo... No, no puedo hacerlo, aún estoy muy débil Laila, ¿crees que puedes llevarme allá abajo? No, todavía no puedo volar Tenemos que encontrar una manera de bajar Y rápido Yo me encargaré No pierdas la esperanza ¡Esto es lo que quedó de ese monstruo! ¡Brandon! ¡Stela, Brandon! ¡Oh no, Sky, no están aquí! Bien, significa que todavía están vivos ¡Miren! Allí están ¿Stela? ¡Brandon! Oh, gracias al cielo, solo son un par de rocas Oh, ¿qué hay allí? Oigan, es un río subterráneo Oh no, deben haber caído en él ¡Ah! ¡Resiste! ¡Detengo! ¡Brandon! ¡Haz algo! ¡Detengo! ¡No te preocupes! ¡Saldremos de aquí! ¡Estela! ¡Auxilio! ¡Acuradme! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Pero mi cabello es un desastre y nos tragamos medio río! Al menos es agua de manantial. ¡Brandon, sujétate! ¿Puedes transformarte? ¡No! ¡No! ¡No hay forma de llegar a Tierra! ¡No me sueltes, Brandon! ¡Estela! ¡Brandon! No te preocupes, Tecna. Faragonda y Saladino escogieron el mejor equipo. Sé que eso es lógicamente adecuado, pero por alguna razón sigo preocupada. Yo confío en Sky y en Brandon. Él confía plenamente en Sky y Brandon. Escogieron el mejor equipo. Lo siento, Riven. No te vi. Eso sucede. Quiero decir, creí que estarías con Musa. ¿Qué? ¿Por qué? Ella está muy preocupada. Lo lamento, Riven. No quería molestarte. Yo quería... Me voy, de todas maneras. Tengo algo que hacer. ¡Estela! ¡Oh, no! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Aquilio! ¡Brandon! ¡Escola! ¡Toma mi mano! ¡Brandon! ¡Resiste! ¿Por qué? ¡Es tan fuerte la corriente! ¡Es un remolino! ¡Brandon! ¿Sí? No importa lo que suceda, no sueltes mi mano. Lo prometo. ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Supió el tapé! ¿Qué hacemos ahora? Al menos yo creo que voy a nadar. ¡Oye, Bloom! ¡Espera! Los chicos corren peligro. No podemos dejarlos. No lo sé, Bloom. Este río tiene que estar conectado al que me sacó de aquí. En ese caso, están a salvo. Laila, tienes razón. Laila, tienes razón. Trabajaríamos por nada. Te apuesto a que ya están de vuelta en el valle. Está bien. Entonces regresemos a la superficie para unirnos con ellos. Yo tampoco quiero dejar Stella y a Brandon, pero no el tiempo. Las Pixies están en peligro. Ellos pueden cuidarse. Regresarán. Nosotros completaremos la misión. Vengan. Sigamos adelante. Ah, tan jóvenes y enamorados. ¿No es un sueño? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué diablos? Oye, ¿conoces tu cristal? Bájame. Puedo caminar solo. Relájate. Ya intentaste escapar tres veces. Brandon. ¿Aún estamos en el remolino? Resiste, Stella. Vas a estar... Cielos, miren el brillo turquesa que emana de esos cristales. Un evento importante va a ocurrir en la Tierra Baja. ¿La Tierra Baja? ¿Allí vives? ¿Qué tienen que ver los cristales con eso? Al momento de nuestro nacimiento, cada uno de nosotros se conecta a un cristal particular. El color de tu cristal refleja los eventos que suceden en... ¿No quieres callarte? ¡Me tienes harto con esa tontería de los cristales! ¿Saben? Abrupto no siempre fue así. Solía tener una novia llamada X, pero lo abandonó abruptamente. Su novia era muy bonita, talo que no tanto como la mía. No, otra vez no. No vas a hablar de la princesa. ¿Cuándo vas a despertar? Ni siquiera una rana de un solo ojo quiere casarse contigo. ¿Así que no estás comprometido con la princesa? Sueño con ella todas las noches. Es toda una dama, pura como un arroyo subterráneo, elegante como el mármol y brillante como el oro. Pronto verás su palacio real. ¡Mira! ¡Stella! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Aún estás muy pálida. ¡Oh, cielos! ¿Cómo está mi cara? Nunca me sentí tan mal en toda mi vida. ¿Te duele la cabeza? No, pero estoy completamente exhausta. ¿Podrías por favor traer esa ánfora? Tiene agua adentro. No te preocupes, no te haré daño. Eres un hada, ¿cierto? ¿Qué? ¿Te lo dijo tu mano? No, supe que eras un hada cuando vi la suavidad con que sostenías la mano de tu novio. Gracias. Ahora colócala donde estaba, por favor. Tuyo es el poder de las estrellas, el sol y la luna. Nuestra magia es la opuesta, no puedes permanecer aquí mucho tiempo. ¡No! ¿Qué haces? La coloqué en el lugar que la tomé. ¡Aquí! ¡Es aquí donde le gusta a la princesa! ¡Aquí! Tu princesa debe de ser especial. ¡Oh! ¡Ella es hermosa! ¡Te la presentaré muy pronto! ¿Qué quieres? Nada. No estoy preocupada. No, bueno, si yo hubiese ido, ya habríamos regresado. Es increíble, se parecen tanto. Ven aquí. Gracias. Saben, la princesa aún lo ha elegido esposo. Quiero ganar su corazón. Estas flores me ayudarán. ¡Aquí viene! La princesa mentía los verá ahora. Inclínense. ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Oh! Princesa mentía. Sponsus, a sus órdenes. Son adorables. Son rosas del abismo. Las recogí para usted. Son muy hermosas. Y qué aroma tan dulce. Gracias, Sponsus. Oye. ¡Ah! Vétalo, marchito. Me decepcionas. Lo siento mucho. No me di cuenta. Yo... ¡Ah! ¡Me hiciste perder mi tiempo! ¿Qué? ¿Son nuestros huéspedes? Ah, sí. Ella es Estela. Es su nada. Cielos. Qué atuendo feo. Sí. ¿Y esa cosa que usted tiene? Estela. Y él es Brandon. Su novio. No puedo creerlo. Qué rasgos tan armoniosos. Bueno, con toda modestia. Tu rostro es perfecto. Princesa, me está haciendo sonrojar, pero qué buen ojo. No, princesa. Oh, por favor, no. Brandon, deberás convertirte en mi esposo. No. Laila, hemos estado caminando por horas. Estamos perdidos. Recuerdo este pasadizo. Descarrador, esos tres están completamente solos. Quizás se aprecien un poco de compañía. Oye, sigues aquí. Mi prometido solo me presta atención a mí, así que vete. No me iré sin Brandon. Estela, está bien. Mejor regresa a la superficie. No puede sobrevivir aquí abajo. ¿Te das cuenta? Mi novio está de acuerdo conmigo. Acéptalo, niña. No eres rival para mí. Vamos, Estela. Tienes que subir a la superficie. Nunca, ¿me oíste? Nunca. No me casaré contigo. No me casaré contigo nunca. La corona es para ti, amor mío. He encontrado a mi príncipe. Pero yo no soy de la Tierra Baja. Es una tradición aquí en la Tierra Baja. Una princesa puede elegir a quien quiera para que sea el hombre de sus sueños. Para mí es más bien una pesadilla. Ah, Brandon. Eres mi verdadero y único amor. No, aléjate de mí. Escucha, amo Estela. ¿No lo entiendes? Oh, un hombre voluntarioso. Serás un gran rey una vez que llegues al trono. Ven aquí, mi corazoncito. No puedes casarte conmigo. No soy un trojo. Ah, pero aquí en la Tierra Baja los deseos de la princesa Soleil. No. Vamos, Brandon. Estaremos juntos para siempre. No, eso nunca sucederá. ¿No te casarás conmigo? Estela es la adecuada para mí. Bueno, guardias. Traigan a Estela aquí. Ahora sí hablas con sentido. No permitan que llegue arriba. No durará mucho aquí abajo. No. No puedes hacer eso. No puedo. Sin embargo, tú puedes cambiar de opinión. De acuerdo. Me casaré contigo. Qué hermoso sonido. Es asombroso. A Musa le encantaría si estuviese aquí, ¿no crees? Sí, es música para mis oídos. ¡Oh, no! ¡Más monstruos! Rápido, salgamos de aquí. Un poquito de sol y seré una belleza nuevamente. ¡Stella Magic Swings! Wings, las chicas Wings. Esta es la energía que nos da el poder. A todo lo barbado vamos a vencer. Bajo el signo. Este es el poder de Wings. ¡Stella de Solaria ha vuelto! Bloom, ¿puedes transformarte? Lo siento, necesito descansar. Yo también. Jamás podremos acabar con ellos. ¡Miren! ¡Ahí hay una cueva! ¡Bloom! ¡Si pudiese transformarme! ¡Las semillas! ¡Ahí les va esto, monstruos! ¡No! ¡No hay suficiente luz para que crezcan! ¡Espera! ¡Tengo la luz que necesitas! ¡Stella! ¡Déjame manejar esto! ¡Miren las semillas! ¡Ahí! 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 ¡Buen trabajo, Estella! ¡Stella! ¡Destruyeron a mis monstruos! ¡Guerra baja! ¡Tiemblen con mis palabras! ¡Tiemblan! ¡Parece un terremoto! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Por aquí, rápido! ¿Ahora por dónde? ¡Por aquí! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame, bésame, bésame! ¡Dame un beso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! En el próximo episodio, Bloom y los otros llegan a la fortaleza subterránea, pero entre ellos y las Pixies están las malvadas Trix, más poderosas que nunca. Quizás una oportuna aparición hará que todo cambie. ¡Buen trabajo, Katie! ¡Buen trabajo, después! ¡Buen trabajo, Obba Corinthians! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!